Soy Cecilia Zuber-Buller, estamos en el Marriott Plaza. Conocía a Cilsa, pero siempre viene bien conocer a una institución un poco más. Y a raíz de este acto, en donde se entregaron sillas de ruedas para discapacitados y personas que tienen problemas económicos, pude tener la satisfacción de conocer más la labor que realiza esta institución y les agradezco tremendamente por haberme invitado y por haber podido participar de este acto.